muy buenos días y sean todos más que bienvenidos a activo con Eddy en el día de hoy te vamos a presentar nuevamente la plataforma de pinx.com de la cual me siguen comentando mucho porque recientemente no he subido tanto contenido de esta plataforma ha estado ocupadito en otras cositas como lo van a ver muy pronto con el estudio que estamos preparando aquí para brindar el mejor contenido ustedes de superación personal emprendimiento y negocios verdad que sí bien tenemos ganancias en la plataforma de pinx.com obviamente la última vez que reactivamos la cuenta lo hicimos con 20 dólares y creo que estamos muy cerquita de los 50 dólares en menos de dos semanas o sea eso es un 300% de la ganancia obviamente estamos ganando mucho los referidos y tenemos un nuevo trader que se llama tum tum yo simplemente uso cinco traders entonces eliminé un trader que se llamaba italina creo y nos quedamos con tum tum a ver si tum tum resuelve este tum tumazo bienvenidos a activo con Eddy bienvenidos a pinx.com vamos para allá más que bienvenido mi gente activo con Eddy este es el resumen de lo que ha pasado en los últimos siete días los últimos 30 días no han sido tan buenos como pueden ver 249 dólares de pérdida que gracias a dios pudimos soportarlo porque los meses anteriores fueron muy buenos de ganancias tenemos cuatro meses en esta plataforma un mes de pérdida tres meses de ganancia que pudieron soportar este bajón además de los beneficios de los referidos y todo eso bien esta última semana estamos en ganancia tenemos 10 dólares punto 54 un 27 por un 27.90 por ciento de ganancia esto gracias a estos traders que tenemos aquí que son pues este reciente tum tum todavía no hemos empezado a hacer ninguna operación pero es un trader de preferencia de toda la comunidad y lo vamos a estar probando y está activado entonces apenas empiecen a hacer operaciones nuevas pues el tum tum loco este vamos a ver si nos pone que nos pone bien bien mercedes tiene poco tiempo con nosotros nos da un poquito ganancia altura acá siempre comandando a elder siempre comandando y marcus reus en el día de hoy tampoco ha hecho ninguna operación pero súper ganancias también en nuestra cuenta de fondo obviamente en los últimos 15 días 15 días nos ha dado pues 72 dólares de ganancia esto es gracias a los referidos a los bonos a los trading que nosotros hacemos con los con los mismos bonos y esto ha sido de los 20 dólares que yo dejé en la cuenta de futuro es la última vez que retire pues hemos ganado 28 dólares o sea más del 100 por ciento de las ganancias en tan solo unos 15 días quizás menos tendría que revisar el último vídeo pero creo que son 15 días en total así que pique.com sigue siendo súper rentable muy buena plataforma como siempre mi gente miren las ganancias obviamente prácticamente el 100% en 15 días pero aquí pues tenemos un 100% sin haber arriesgado nada gracias a lo referido así que haga su propio contenido para youtube o recomiende la plataforma en cualquier red social que ustedes entiendan que lo puedan hacer para que le vaya muchísimo mejor bien por último tenemos el bitcoin rozando los 17 mil dólares puede que hoy mismo llegue aquí pero en norma general el mercado está prácticamente pues bastante plano hubo un pico aquí súper alto hace unos días el día 22 de diciembre llegó a los 17 mil 300 y obviamente los que aprovecharon esa ganancia pues pero en ese subidón pues pudieron ganar bastante de momento estamos aquí estamos perdiendo de momento porque están todos en long apenas suba un poco más el precio pues podríamos ver algún tipo de beneficio el día de hoy bueno aquí estamos haciendo copy trading usted puede hacer trading normal sin tener que copiar a nadie o puede también ser un líder en esta plataforma te lo permite hacer todo esto es spinx.com y es una plataforma de trading social o sea usted puede hacer trading por su cuenta puede hacer que la gente lo siga y también pues puede copiar a personas que lo que estamos haciendo nosotros para no estar preocupados por esto mira traders en tendencia punto lo recomienda la comunidad y al parecer está dando resultados pues que lo recomiende bastante porque es quien ha salido aquí tenemos aquí también a rally bueno esto también se puede tomar mucho en cuenta lo la persona que están o sea las recomendaciones que hace la plataforma y la que hace la persona por ejemplo yo no conozco este trader veo que está bien veo que el último 30 días le ha ido genial yo podría pues copiarlo aquí está pero no pues no lo vamos a copiar ese no va a ser o bueno no se lleve de mí no me no me gustó ahí eso bueno entonces cancelamos ese y la vigente eso sería todo bueno gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo esto es lo que estamos haciendo en pinx.com una plataforma 100% segura tiene cuatro años en el mercado no es una plataforma de minería ni de inversiones hacia lo loco es una plataforma de trading y por eso es sostenible porque no hace ningún tipo de negocio con nuestro dinero sino que todo lo que pase aquí depende enteramente de nosotros y de nuestra habilidad para hacer trading o si queremos copiar algún trading así que si se puede perder la plata obviamente hay mucho riesgo pero la plataforma no se irá por lo menos muchos años de ahí sería hasta la próxima gracias por ver el contenido activo con eddie y 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